¿Qué pasa gente de YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal y lo dejamos aquí chicos, en el episodio, el pasado no, el antepasado lo dejamos aquí porque el pasado fuimos al gimnasio exclusivo y nos quedamos frente a Paul después de obtener nuestra sexta medalla, a ver, vamos a agarrar este MT, caramba no, caramba no, no me interesa nada, pero vamos a tener la primera batalla chicos, primera batalla del día contra Paul, inicia fuerte esto, Paul el depresivo, a ver, vamos a empezar con Toxtricity, perfecto, yo a lo que se viene, vamos aquí, vamos, vente Paul, no te tengo miedo, creo que Pidegrito es un combate heroico, ¿qué me dices Víctor? si es cierto, tú, yo creo que a ti te gusta Sonia, Víctor, le quieres impresionar, pero vas a salir humillado, con ese curry tan rico al que nos ha invitado Sonia, no habrá quien me pare, da sexy tabu, ¿verdad cabrón? esa lógica tuya, no, aunque antes de nada para que combatáis en una igualdad de condiciones voy a curar a los Pokémon de Víctor, ahí están curados Sonia, gracias por preocuparte, y ahora sí, el futuro campeón nos va a deleitar con un encuentro de exhibición, futuro campeón, ese soy yo amigo, así que los voy a deleitar, perro entrenador Paul, ¿qué pedo con el fondo? estábamos en la ciudad y de repente estamos aquí, no, qué mal esto, ¿no? o sea, qué mal, o sea, siento que se pudieron esforzar más, cuento contigo compañero, pero bueno, a ver, vamos a ignorar eso, está granizando, no me importa, vamos con chispazos chicos, gruñido, 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 chispazos especial, creo, así que no me interesa, chispazo, perfecto, mitad de la vida, toxicity, mitad de la vida, coño, ahí está, y paradizado cabrón, que era más rápido el Dubugul, pero ya con eso estamos parejos, de hecho son más velos, no sé por qué digo parejos, y el siguiente chispazo debería, deberías fallecer, chispazo, ahí está, muerto nuestro toxicity, anda con toño, anda con toño, Dubugul muerto, me gusta mucho Dubugul, la verdad, ¿qué más me sacas? ¿qué más me sacan? ahí sube de nivel, granizo me golpea, ok, no me interesa, Snordax, uh, Snordax chicos, Snordax, aguanta metralla el cabrón, aguanta metralla Snordax, ahí está, uh, ni qué hacer de chicos, a ver, vamos con, mmm, chispazo, es que no me queda, oh, tóxico, tóxico, cierto, tóxico, mejor tóxico, ahí está, tóxico, no me lo falla, perfecto, es que Snordax aguanta mucho, en serio, espero que no tenga de descanso, si no me jode, Snordax, ahí está, golpe cuerpo, no me puede paralizar, es lo bueno, porque soy tipo eléctrico, me quitan un huevo, es lo malo, es lo puto malo, ahí está, lo bueno que poco a poco le va quitando el veneno, un poco más cada turno, a ver, no, pues, qué hago, qué hago, voy con ácido, por si le bajó la defensa especial, pero no creo, ácido, ahí está, espero que se la baje, no, no se la baja, pues nada, Toxtricity muerto, lo hizo bien, lo hizo bien el capullo, ya no es el inútil, pero, pudo hacer un poco más, aunque era Snordax, tampoco hay que exigirle mucho a Toxtricity, ahí está, le baja más la vida, perfecto, y se me hace que, Sentiskorch, Sentiskorch es el fucking elegido, ahí está, Sentiskorch, espero que si me hace golpe cuerpo, que no me paralice, ni nada raro, rueda fuego, ahí está, le va a quitar algo más, Snordax tiene más defensa especial que defensa física, golpe cuerpo, que no me paralices, por favor, oh, quitan un huevo, el granizo me golpea, ok, también a Snordax, perfecto, y el veneno lo debe dejar casi muerto, ahí está, perfecto, voy a hacer de picadura, por si es que tiene de una valla, sabemos que picadura, no, hiperpoción, no, capullo, sabemos que picadura, si el rival tiene una valla, se la come, y aprovecha sus efectos este Sentiskorch con el ataque, pero, al parecer no lo ha tenido, me golpea el granizo, ok, también a Snordax, y el veneno lo va a joder, no le sirvió de mucho la hiperpoción, la verdad, porque el tóxico me hizo un parote enorme, el tóxico, lo bueno es que cada turno va haciendo más daño el veneno, así que no es lo mismo envenenar lo normal que toxificarlo, no sé cómo decirlo, que hacer de tóxico, más bien, ahí está, si lo envenenas normal, siempre va a quitar la misma vida el veneno, pero si es tóxico un poco más cada turno, y con el veneno debería de morir, ahí está, este Snordax es duro, es una muralla el cabrón, ahí está, muerto por fin, qué más me sacas, supongo que me va a sacar a Swintelion, ahí está, sí, es que soy tipo fuego y va a sacar a Swintelion, a ver, voy con Riddaboom y no debería tener ningún tipo de problema, inicial contra inicial, Paul, Pulpo, pobre Pulpo, o sea, si ya está deprimido, se va a venir suicidando, es que yo sé que se va a suicidar, es que me da lástima ya, vamos con batería de asalto, es más veloz, Swintelion es demasiado veloz, ahí está, qué me bajaba esto, me bajaba el ataque, el ataque y el ataque especial, bueno, no importa, supongo que le mataré, y Swintelion no creo que tenga buenas defensas, ahí está, muerto, perfecto, me dices Paul, caray, te has lucido, si tú lo dices, nada más dice un ataque, no sé qué tiene de especial, a ver, qué más me sacas, sube de nivel nadie, nadie sube de nivel, Gredizo me golpea, bueno, no importa, Corvik Knight, Corvik Knight es tipo volador, así que no me conviene dejar a Riddaboom, vamos con Centiscorch, y si soy más veloz, que creo que sí, se va a tragar un rueda a juego, me queda poca vida, pero soy más veloz, este Corvik Knight tampoco es que sea la cosa más veloz del mundo, y Centiscorch creo que puede ganar en velocidad, rueda a fuego, tenemos el mismo nivel, no, no es más de dos, oh, pues esto sí que no me lo esperaba, no, Centiscorch, a ver, el Paul me la está complicando, el Paul me la está complicando, a ver, vamos con Corvik Knight, así por lo menos estamos parejos, nadie le golpea eficaz a nadie, pero bueno, lo bueno es que yo tengo más nivel, creo, sí, nivel 43, y nos quedan dos Pokés a cada uno, me está dejando atrás Paul, el Paul ya tiene 5 Pokés y yo nada más tengo 4 de momento, vamos a ver si capturamos algo por ahí, no es muy eficaz, pero crítico, buena Corvik Knight, es que Corvik Knight es un dios, aguanta compañero, comprendo perfectamente cómo te sientes, de verdad, o sea, te traspasa el ataque, estaría chido eso, ¿no? Así como pasaba en la serie, a ver, me quita el granizo, también le quita el granizo, perfecto, al lado cero, ¿cuánto quita? 70, 70 y puede subir mi defensa, vamos con al lado cero, no me lo falla, perfecto, no, no dice ningún ataque, o sea, no me subió ninguna estadística, es lo malo, cara a susto me va a hacer más veloz, menos veloz, perdón, supongo que ya es más veloz el que yo, esto es un poco grave, a ver, pico taladro, ya no me la voy a complicar, pico taladro, así le quito un 10 de potencia más, pico taladro, ahí está, uh, qué buena, el siguiente está muerto, está más que muerto, granizo, perfecto, ¿y cuál será tu último poke, perro? Dímelo, Paul, dímelo, pico taladro y debería morir, cada asusto, ok, no sé por qué me hiciste eso, he retrasado, Paul, he fucking retrasado, ahí está, pico taladro y muerto, uh, ahí está, me la complicó, más de lo que esperaba el Paul, eh, sube de nivel Corvik Knight, Toxicity no, que está habilitado, granizo me golpea, ok, y el último poke va a ser, Pinkurchin, ¿qué es esto? A ver, voy a cambiar a Corvik Knight porque me ha bajado mucha velocidad, pero ¿qué es Pinkurchin? Rilabum, ahí está, ¿crees que me tienes acorralado? De eso nada, pienso remontar y ya lo verás, a ver, te estás motivando mucho, Pinkurchin, ¿qué? Pinkurchin, ¿qué rayos parece? Creo que es tipo eléctrico, al menos eso parece, así que voy con batería asalto, batería asalto, debería pegar de neutro, pero yo creo que muere, ¿no? Oh, no muere, no muere, no muere, pero le quitamos mucho, la velocidad, perfecto, chispa, sí, me imagino que es tipo eléctrico, chispa, no me paraliza, perfecto, no me paraliza, ahí está, también hace daño el granizo, y vamos con un desarme, no lo cures, por favor, perfecto, no lo cura, desarme y debería morir, ahí está, vamos, pobre Paul, en serio, me siento mal, pero tú eres el que me reta, yo no te reto, tú siempre quieres pelear conmigo, lo siento Paul, tú te lo buscas, no he podido ganarte, pero creo que ya sé de pie, de qué pie cogeas, verás la próxima vez, eso vas a decir toda la serie, Paul, toda la serie lo vas a decir, que como has visto Sonia, soy todo un fuertote, te dedico a ti esta victoria Sonia, gracias, ambos habéis estado soberbios, a este paso acabaréis con la invatividad de Dionel, ¿tú pudiste ganarle a Dionel alguna vez Sonia? Entonces, ¿qué os proponéis ahora? Yo por mi parte, tengo pensado investigar a fondo sobre el bosque Oniria, yo voy a seguir afondando la prueba del gimnasio a veces que haga falta, en cuanto consiga la medalla, cruzaré la ruta nueva hasta Pueblo Crampón, hasta ahora, ah, cierto, que Paul no ha ganado la medalla, es pecho frío, diría que Paul por fin ha recuperado su espíritu, sí, ya, ya lo veo más motivado, antes estaba como con el suicidio, espero que siga así, porque Dionel se preocupará si ve desanimado a su hermano, y eso también sería desalentador para ti, como rival suyo que eres, ¿no? No, me daría exactamente igual Sonia, bueno, hasta luego, ok Sonia, vete, estaría, estaría súper genial que, una idea mía, pero que el supuesto Pokémon Espada y Escudo 2, una secuela, que podemos, así podamos, manejar a los protagonistas a Dionel y a Sonia, ¿se imaginan? Sería épico, carones, o sea, que la aventura sea tiempo atrás y todo, no sé, pero lo acabo de pensar y estaría mamalón, estaría mamalón, a ver, voy a la tienda que nunca vine aquí, a la boutique, uh, aquí está, ropa, 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 uh, esto se ve coqueta, y me queda con el pelo rojo, eh, a ver, ¿me lo compro o no me lo compro? Sí, me lo compro, ¿el guindo? El guindo es un color que me gusta mucho, la verdad, quizás es mi favorito, no lo sé, vamos a comprarnos de todo, ok, perfecto, no hay, no hay, unos tenis, uh, los papos, los papos, tienen que estar con mami, a ver, me gustan, me gustan, me gustan, me gustan estos, vamos a comprar estos papos, no, le di que no, 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 ¿cómo? Ah, puta verga, le puse que no lo quería, ya no tengo dinero, es que está carísimo esto, los voy a robar, cabrones, los voy a robar un día de estos, a ver, entramos aquí para ponernos nuestros papos, ¿dónde están nuestros papos? ¿eran estos? Perfecto, perfecto, tenemos los papos, sí, no, no sé qué es esto, pero no, a ver, vamos con Toño, esto es un nuevo look, acabamos de cambiar, nuestra personalidad, hemos cerrado un ciclo, chicos, con todo para la ruta, la ruta, solo quedan dos medallas, una es contra Roy, que sabemos que es el último gimnasio, pero otro, no sabemos, qué tipo sea, ni dónde será, bueno, pero creo que tengo que ir por aquí, ruta nueve, chicos, y vamos por este puentecito, que habrá por aquí, por aquí nunca hemos venido, ¿curé a mis poques? oh, no los curé, chicos, bueno, un momento, aquí estamos, chicos, ya he curado, así que tengo el equipo al 100, al 100 para darnos todo, contra este entrenador, a ver, es pescador, oh, qué bonito es aquí, no, 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 no puedo hacer surf, oh, no, qué, qué es, oh, esto es para pescar, qué rayos, oh, a ver, quiz fish, cálmate o te calmo, cabrón, a ver, ¿qué quieres tú, compañera? hay que combatir si te cruzas con otro entrenador, es una regla muy simple, ok, a ver, vamos a combatir, ok, ya quiero combates, quiero combates y más combates, pescadora Marisa, a ver, barrasqueuda, barrasqueuda es el tipo de agua este, sí, perfecto, nuestro toxicity y su chispazo no debería tener problemas, está granizando, ok, vamos a estar toda la ruta, jodiendo, no se granizo, triturar es más veloz que yo, en serio, uh, quita un huevo, quita un huevo, chispazo, debería morir, no creo que lo aguante, la verdad, ahí está, muerto, barrasqueuda debilitado, y subo de nivel, es lo bueno, subo de nivel, nivel 40, perfecto toxicity, puya nociva, oh, puya nociva, me acabo de dar cuenta que soy más atacante especial que ataque físico, ahí dice en la derecha, así que, es muy buen ataque, pero, no, no lo voy a aprender, prefiero que no lo aprenda, porque, soy especial y este ataque es físico, así que no me va a servir de mucho, me golpea el granizo, lantern, 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 a lantern no le pego, super efectivo, pero Rillaboom sí, Rillaboom sí le pega super efectivo, encima, si le doy con un chispazo le pegaría neutro, y los, algunos lantern tienen de habilidad absorbe electricidad, así que, para qué me la juego, para qué me la juego, y vamos que la asegura con Rillaboom, que si le golpea super eficaz, sí, debería morir, ahí está, batería salto, perfecto, debería morir, ahí está, lantern fuera, fuera ojete, me gusta mucho lantern, en verdad, ahí está, nadie sube de nivel, la pescadora marisa ha perdido, gana el que sea más fuerte, otra regla igual de simple, la verdad sí, eres muy inteligente compañera, a ver, bajamos por acá, ruta nueve chicos, a ver, qué hay acá, esta pokeball tiene una posición máxima, perfecto, me gustan mucho los papos del personaje que los compré, están mamalones, me los voy a comprar en la vida real, aquí un entrenador, se voltea, se voltea así, o sea, ni siquiera da un giro, se voltea justo a su espalda, bailar con el paquemón, me pone a mil por hora, ok, guapa, vamos a combatir tú y yo, la bailarina Paula, perfecto, bailarina, que me sacas, bailame, bailame Darumaka, Darumaka es tipo hielo, en esta generación, así que, Toxtricity, uh, Darumaka está hermoso, vamos a hacerle un chispazo y, no creo que muera, o sí, tal vez sí, es que Darumaka está, buena, 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 ahí está Toxtricity, y es que Darumaka no está en su última evolución, había posibilidad de que muriese, perfecto, y así fue, que no me sacas compañera, me hace daño el granizo, es lo malo, no he alcanzado a leer, no he alcanzado a putos de leer, por darle rápido, a ver, vamos a cambiar a Centiscorch, por si tiene algún tipo de hielo otra vez, pero no he alcanzado a leer, puta vida, ah, por ir rápido, me sacas, Velozom, uh, Velozom, perfecto, 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 uh, aunque me pude haber quedado, con Toxtricity igual, y lo hubiera hecho, ácido o algo así, bueno, no importa, rueda fuego y debería morir, rueda fuego, ahí está, no muere Velozom, cuánta defensa tienes, eh, fuerza lunar, bueno, fuerza lunar no me va a quitar mucho, lo resisto, por ser tipo fuego, renizo golpea a Centiscorch, no me importa, a Velozom también, voy a hacerle picadura, por si acaso llevan algún objeto, ya saben, bueno, alguna valla más bien, picadura, y muerto, perfecto, no tenía nada, el objeto, así que bueno, nos curamos un poco, y se acabó, usa el Discord, qué buena, qué buena, ojete de la bailarina, paula, pero es a tu Pokémon, y a ti luchar, es como ver un espectáculo de baile, ¿tú crees? mejor vamos a bailar tú y yo, así, es la boba, esta canción está con mami, a ver, bajamos, que estoy diciendo tonterías, ruta nueve, oh, el Team, el Team Yel, a ver, qué están haciendo estos cabrones, estos cabrones, pura botana con ellos, ahora están movilizando este Drenove, seguro, no vamos a dejar que nadie llegue a Pueblo Crapón, la ruta nueve está cortada, el deber de Team Yel es apoyar a saco a este Drenove, ahora con este cabrón, no vamos a permitir que ninguno impresentable le moleste, intentando cruzar estas aguas, no, y no le dejan a este cabrón, son una botana estos güeyes, me parece genial, pero ya os he dicho que lo que yo quiero, es hacer que la bici rotan, rotan puede ir sobre el agua, ¿bici roto? oh, aspirante, no podrías haber llegado a un mejor momento, ¿qué tal si me ayudas y te deshaces de estos casurros otra vez? te recuerdo que te regalé una bici súper chula, oh, eres el mismo que me regaló la bici, ah, pues perfecto, perfecto, aquí nadie molesta al Drenove, ¿está claro? mira esto, es lo que vamos a hacer, tú te retiras el desafío de los gimnasios, Drenove se queda tranquillitos, y nosotros nos ahorramos tener que darte una paliza, un win-win para todos, a ver cabrón, ¿nos vas a obligar a convencerte por las malas? sí, sí, es lo que quiero, en ese caso no nos dejas alternativa, vente perro, vente, vamos a tener que quitarte las ganas a base de mamporros, por el bien en Drenove, a ver, mamporros que te vas a llevar tú cabrón, primero la chica, a ver estos cabrones, estos cabrones me están denigrando, Lainun, 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 galar es hermoso, eso es precioso, pero personalmente no me gustó su evolución, así que, si no fuera por eso, quizás lo hubiera tenido, vamos con chispazo, Tajumbrio, uy Tajumbrio va a doler, va a doler, va a doler, el siguiente me mata, el siguiente me mata sin duda, menos que lo paralice, lo mata, no creí que lo matara, Toxicity ya está fuerte, Toxicity está fuerte, Lainun, me golpeas lo malo, que más me sacas Pangoro, Pangoro, Pangoro es tipo siniestro, y es tipo lucha, a ver, Corvik Knight es el único que le pega super efectivo, así que vamos con él, vamos, ahí está, Corvik Knight, Corvik Knight, Corvik Knight, con pico taladro, y no debería tener ningún tipo de problema, Pangoro, Pangoro me encanta el diseño, está más malón, en serio, ahí está, vamos con pico taladro, puño bala, puño bala, no me va a quitar nada, soy tipo acero, ay perdón, soy tipo acero, crítico, fue crítico y me quitó eso, no es nada, pico taladro y debería morir, ahí está, Pangoro fuera, y es todo, ¿no chica? ahora viene el Papu, el otro men, a ver, sube el nivel Corvik Knight, Toxicity, perfecto, y es todo, ¿no? estoy hasta la coronilla, no fue el momento de volver a Pueblo Crampón, Crampón, hasta la coronilla estaba el Josh, like si entendiste la referencia, maldición, no podemos permitir que se monte en Drenow, y yo para qué quiero a Drenow, o sea, nada que ver, espera, se me ha ocurrido la idea del siglo, vámonos sobre Drenow, antes que él, eres un genio, vámonos Drenow, jajaja, ahí te quedas, aspirate, Dred, a ver cabrón, no iba a pelear contra ti, digo, me culeaste, eres colo, es colo, jajaja, eres colo, ah, has puesto a celebrar el pellejo, y que más te cuentas, te diviertes con la bici, sí, me ha hecho paro muy grande, sería estupendo poder desplazarte también por el agua con tu bici Rotom, ¿no crees? pues permíteme que lo haga realidad, voy a coltarle por tu cuera bonita las piezas que necesita para poder navegar, a ver, a ver, a ver, o sea, este es el surf, uh, se va mamá, combina esta bici y te permite usar un turbo, y también desplazarte por encima del agua, uh, perfecto, exquidicua, gracias al modo acuático de la bici Rotom, ahora podrás desplazarte por la superficie del agua como si nada, y para que tengan igualdad de condiciones, llamaremos modo terrestre que permita desplazarte en tierra firme, o sea, tengo dos bicis, tengo dos bicis, ¿o qué pasa? no, nada más es una, como que me la actualizo y ya está, así que a ver, sacamos la bici, uh, está con mami, oh, este poke, lo voy a capturar, lo voy a puto capturar, oh, grablocked, este lo quiero tener, este lo voy a tener, este lo voy a tener, este lo voy a tener, grablocked, 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 quinto pokemon, del equipo chicos, voy a hacer el mofete estático, me aseguro paralizarlo, perfecto, ahí está paralizado, pero tú, nivel 50, ¿qué coño? oh, nivel 50, ¿qué fue eso? ¿qué me hizo? me impide huir, no sé muy bien, ¿qué me hizo? nivel 50, que, es mucho, ¿no? la defensa de toxicity baja, o sea, yo soy nivel 41, y tú, 50, ¿qué coño? chispazo, ahí está, oh, le he quitado, le he quitado, le he quitado mucho, reversión, reversión me mata, reversión me mata, ah, no, no, me confundí con el ataque, inversión, inversión es el ataque que te quita más cuando tienes menos vida, sí, me equivoqué, me equivoqué, a ver, vamos con ácido, ¿qué coño? no la había paralizado, ¿qué? a ver, moflete estático otra vez, me estoy volviendo loco, quieren volverme loco, ¿no le puedo paralizar a este? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no sé, no sé, no sé, ¿qué está pasando? a ver, vamos con una super ball, uff, ay, no, 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 es que no compro su, ok, vos, qué fallo, qué fallo, lujo ball, lujo ball, este no se me tiene que escapar, por favor, no, 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 se me, se me va a escapar, no, 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 me voy a putas denigrar, inversión, inversión era el ataque que decía, jajaja, me mata, qué coincidencia que lo tiene, ¿no? granizo golpea, a ver, esto es grave, esto es grave, es que lo quiero capturar, vamos con Senti Scorch, Senti Scorch, Senti Scorch, Senti Scorch, ahí está, uff, puta vida, ¿por qué no compro pokeballs? es que soy idiota, soy idiota, lujo ball, uff, es que estas pokeballs son una mierda, si por lo menos tuviera ultra, ¿uno? no, 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 y por qué no le paralice, o sea, si lo hubiera paralizado, otra cosa sería, fuerza bruta, no me mata, se baja las estadísticas, es lo bueno, espero, espero que el granizo no le mate, uff, creo que, un turno más, este y otro, y si no, llámame, uff, a ver, captúrate, por favor, por favor, que te queda poca vida, no se mueve, no se putas mueve, Octopresa, ¿qué es eso? no, 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 que fail, que fail, Octopresa es como bloqueo, supongo, a ver, el siguiente está muerto, vamos con una Amor Ball, ¿por qué va de algo distinto, que atrapa mejor Pokémon, de la misma especie, que los que posee, pero es sexo distinto, a ver, tiene el mismo sexo, así que no importa, a ver, peso ball, ojalá que peces mucho, cabrón, es mi última pokebola, peso ball, por favor, por favor, grablock, no, 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 ¿por qué? hijo de perra, cabrón, hijo de perra, que te pudras, que asco, que puto asco, muerto, ah, ¿por qué? todo por no comprar Pokéballs, que denigrante, en serio, que denigrante, que denigrante, que denigrante, no creo que vuelva a aparecer, chicos, a ver, lo vamos a dejar por aquí, chicos, ya capturaré uno más adelante, pero, me ha jodido el hijo de perra este, nada más, chicos, nos vemos en un siguiente video, si te ha gustado, te puedes dar like, suscribirte y compartir, y nada, nos vemos en un siguiente video, adiós. ¡Gracias!